Hola a todas, todos y todos. Estamos en una nueva edición de la entrevista de Eurovisión Sound e IS Plus España. En este caso tenemos a Sara Deo con nosotros. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Pues estoy muy feliz, muy nerviosa. Bueno, ha quedado una semanita prácticamente. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué te queda por perfilar? ¿Estás ya con toda la cabeza ordenada? Pues tengo un remolino en la cabeza ahora mismo de sentimientos. No, pero sí es verdad que estoy muy, muy contenta y tengo mucha ganancia de ir. Y ahora sí que empiezan los nervios de verdad, porque ahora ya llega la hora de la verdad, ya se acabó. Y pues sí, estoy viviendo esto con mucha ilusión, con mucha intensidad. Estamos trabajando muy duro, ya está todo hecho, ya está todo planeado, así que quedan un par de pinceladas y ya está. Jo, y en tu caso y también en el de alguno de tus compañeros, tú sufriste con un pequeño confinamiento al principio de mes. ¿Cómo te ha condicionado un poquito ese pequeño, bueno, condicionante? Porque no fue un parón porque tú seguiste, ¿no? Pero ¿cómo lo llevaste? Oye, pues mira, fue el 30 que yo di positivo. Imagínate, va a ser 31. Cuarto, sí. Pero bueno, me perjudicó a la hora de ensayar, claro, porque yo tenía toda la gana de ya empezar ahí a tope y de repente me vino este frenazo. Pero bueno, aún así seguí ensayando en mi cuarto constipada con la nariz tapada y todo, pero lo intenté hacer lo mejor que podía y sí, la verdad, pude ensayar bien. Jo, y has hablado ahora un poco de los ensayos. No sé qué nos podemos preguntar mucho de la escenografía y porque obviamente tiene que ser un secreto y la estáis trabajando y demás, pero quizás tu parte de escenografía requería también un ensayo presencial y activo como coreografía, por ejemplo. Claro, sí. O sea, yo necesitaba mi gran espacio para ensayar y tenía mi cuarto pequeño, pero sí, o sea, ya está todo genial y ya puedo ensayar en salas más grandes. Y no hay nada que nos puedas decir sobre este tema que todos os preguntamos y que no podéis hablar qué es la escenografía. Yo qué sé. Tú tienes un pelo parecido al de Leni Fureira, que puedes mover muy activamente, por ejemplo. Podría, claro, claro, pero no. O sea, no hay pistas. Todo el mundo intenta ahí sacarme algo, pero boca cerrada que ya queda nada. Igualmente ya queda nada, ya. Queda una semanita y yo tendría el privilegio de ver los ensayos desde allí, si no me pasa nada malo. Mientras tanto. Y así que voy a verlo un poquito antes que los demás todavía. O sea que... Ah, perfecto. Y un poquito también hablando de Make You Say, ¿cómo llegaste a esa canción? Y un poco, ¿cómo se planteó la idea de Eurovisión? ¿Fue todo como un sueño tuyo desde el principio y luego se alinearon los astros ahora con el Benidorm Fest y con todo esto? ¿O es más casual? Pues mira, yo nunca me imaginé, ni se me pasó por la cabeza, el hecho de ser candidata a Eurovisión, ¿no? O sea, eso no estaba en mis planes para nada. Yo sabía... Bueno, había oído algo. Es más, había oído de las tanchugueras que me salían en TikTok y de todo. Claro, yo no... Yo aún no estaba metida en nada de eso. Y después, hace como dos meses, un compañero mío muy especial me dijo oye, ¿qué tal si nos presentamos? Que queda muy poco porque alargaron el plazo de los... Entonces ahí fue cuando entré yo y dije, venga, vale, vamos a tope, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver y nada, me dieron la canción ellos, yo la grabé, la envié y dijeron que sí, que estábamos dentro y vamos, yo ya exploté de ilusión y ahora sí que sí. Vamos a disfrutar de esta experiencia tan guay. Y cuando te llega como esa noticia deseleccionada, ¿qué sentiste? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Ah, pues yo estaba embarcada y me llegó un mensaje de mi compañero. Sara, ya está, estamos dentro y yo... Mira, me puse a saltar, me puse a chillar y dije, vale, vale, ahora... Dije, ¿ahora qué? Porque claro, hemos estado grabando y tal, pensando a ver qué puede pasar, pero ahora ya oficialmente somos candidatos para Eurovisión, ¿no? Y fue, vamos, una bomba de sentimientos en mi cabeza. Llamó a mi madre, llamé a todo el mundo. Súper contentos. ¿Y tu entorno qué es lo que te dijo, así de primeras? ¿Lo sabían que habías presentado como esa...? No. ¿Fue sorpresa? Total. Yo no dije nada porque dije, bueno, mira, hasta que no sea oficial, por si acaso, no vamos a decir nada. Y yo cuando entré, y mira, entré y se lo dije a todas mis amigas y todas mis amigas, pero ¿cómo puede ser que tú vayas a ser candidata? Y toda la gente de aquí, de mi zona, flipando. O sea, porque claro, es algo muy fuerte, ¿no? Nadie se lo esperaba, la verdad. Joder, es que desde luego que sí. Además, si lo mantuviste en secreto ya el envío de la candidatura, pues es un shock todavía más fuerte. Y un poco hablando de Make Your Say y de la puesta en escena que llevaréis, ¿qué crees que es lo que la hará merecedora de ganar el Benidorm Fest e ir a Turín? Y en el caso de ir a Turín, ¿qué tiene de diferente para que creas que puede ganar por España Eurovisión? ¿Qué es lo que tú vas a dar de diferente? O de especial. Aparte de ti, que eres muy especial, ¿no? No, o sea, estas preguntas siempre dan como cosilla contestarla, ¿no? Lo típico de, ¿por qué tienes que ganar Eurovisión? Ahora es el momento de hacer tu alegato, como una buena presidenta del Benidorm Fest. Pues no, yo creo que mi actuación puede aportar mucha frescura, ¿no? Porque yo soy un artista emergente y que aparte vengo con toda la ilusión del mundo, entonces mi actuación puede aportar mucha frescura, ya que tengo 19 añitos, aparte de todo, una gran escenografía que estamos planeando, baile, ese toque latino que ha faltado mucho, y yo creo que puede llegar a impresionar bastante en Europa, la mezcla de inglés, español, puede aportar muchas cosas positivas, tanto en voz como en físico y todo. Es verdad que el toque latino está ahí y como es una, digamos, preselección tan variada, que tiene unos ritmos y unos sonidos como tan diversos y diferentes entre unos y otros, pues puede darse como esa nota diferenciadora. Y hablando un poco también de la competencia, ya que te pregunto, ¿qué tal con tus compañeros? ¿Cuáles son los que más te gustan o con quién tienes más relación? Pues la verdad es que he tenido mucha suerte de los compañeros que me han tocado, son increíbles todos, pienso que son unos grandísimos artistas, y desde el minuto cero tuvimos todos como una gran conexión entre todos, estuvimos súper cómodos, hablando muchísimo, riéndonos muchísimo, y claro, no los veo como competencia para nada, porque los veo más como compañeros, o sea, vamos todos como a apoyarnos y a... Todos podemos aprender de todos, eso es algo muy bonito, porque claro, cada uno tiene su género, entonces todos podemos llevarnos cositas de todos, y claro, tienen una gran experiencia también muchos de ellos, que me va a servir mucho para mí, no que soy tan joven. Entonces, bueno, favorito no puedo decírtelo, porque no lo sé, o sea, mira que lo he intentado pensar, he escuchado muchísimo todas las canciones, me encantan muchísimo, pero no sabría decirte quién creo que va a ganar el Benidorm Fest, o sea, no tengo ni idea. Tengo mis canciones que más oigo... Claro, las que más oyes tú, las que más te gustan a ti. Vale, de las que más oigo es la de Ay, mamá, de Rigoberta. Bueno, todas son un temazo, pero esa sí que la tengo como bastante en repeat. La de Echo de Shane también me encanta, porque es como muy actual, ¿no? Muy guay. Bueno, es que si sigo te voy a decir todas, ¿sabes? Bueno, nos quedamos con esa puntillita. Y tú crees que a lo mejor de estar allí juntos, ya que sois un grupo como tan majo, por decirlo así, y tenéis esa conexión, ¿crees que pueda salir alguna sinergia ahí que os lleve a hacer una colaboración en el futuro? ¿Cómo te ves con eso? Porque se me ocurren colaboraciones para ti ahí. Oye, sí, ¿eh? Sería muy, muy guay. Oye, pues yo estaría encantada, la verdad. ¿Con quién te gustaría? Mira, esto me lo pregunté antes y dije que algo muy extraño que podría salir de ahí sería con Luna aquí. O sea, la gente es muy loca, diría esto que es. Porque somos como polos opuestos, ¿no? Somos como muy diferentes. Entonces yo creo que saldría algo muy, muy, muy raro y muy guay de allí. Oye, el niño ya... Elaboración. Y todas serían la bomba, vamos. Yo creo que sí. Jopé, es que yo creo que sí que vais a terminar haciendo algo juntos. Si no, un festival después que os llamen a todo el elenco completo de Venido del Fest para el sonorama o algo así. A mí me encantaría, te lo prometo, ¿eh? Una super gira de todos. Y bueno, sí es verdad que no sé si todo el mundo lo sabe, pero tú has participado en otro concurso televisivo que es La Voz Kids. Bueno, eres tan joven que no se puede decir que fue hace mucho porque fue hace relativamente poco. Y aquí, allí tenías como esa parte de curado. No era un jurado realmente, pero bueno, estabas siendo como plebiscitada delante de la audiencia. Tú te fuiste con Rosario, si no recuerdo mal. Háblanos un poco de esa experiencia y de también si eso te va a ayudar a la hora también de afrontar este concurso que tiene como votaciones, por decirlo así. Pues La Voz Kids sí que es verdad que fue una experiencia muy grande en mi vida. Yo no esperé que me iba a aportar tantas cosas positivas, ¿no? Porque a partir de ahí como que todo cambió. Mi vida cambió por completo. Empecé a conocer a mucha gente que me aportó muchas cosas positivas a día de hoy en mi carrera. Y como que me ayudó, me ayudó muchísimo a la hora de crecer artísticamente, personalmente. La cabeza como que se me amuebló más porque piensa, yo tenía 13 añitos cuando me presté. O sea, antes de ayer. Antes de ayer. No, y claro, yo lo veía como un juego. Tipo, vamos, cantamos una cancioncilla a ver qué pasa. Y claro, eso fue rodando, fue rodando y me di cuenta de lo mucho que me marcó La Voz Kids. Porque la verdad es que me hizo crecer bastante y aprendí muchísimo. Y eso, ya te digo, me llevo amistades que a día de hoy están al lado mía y me están aportando. Y ver crecer a todos como estamos creciendo y como estamos viviendo nuevas experiencias es algo muy, muy bonito. Y claro, a la hora del venidor, yo creo que voy a sentirme bien, voy a sentirme como en casa. Porque además es con Boomerang, que Boomerang son los de La Voz Kids. Y vamos, yo me llevo una sorpresón. Yo dije, no me lo creo. Y cuando les conocí tal, dije, qué guay poder revivir, entre comillas, todo lo que viví hace unos años. O sea, que cuando vayas al regidor lo vas a reconocer. Vas a decir, este regidor, esta regidora, perdona, pero si soy yo, no te acuerdas de mí. Sí, total, total, tengo muchas ganas. Y alguna anécdota que puedas contar de tu paso con La Voz Kids. ¿Te ha escrito ya Rosario? ¿Tus compañeros te han escrito? Rosario no, Rosario no me ha escrito. No, pero yo creo que hablaré a Rosario un día de estos. No, sí, porque aparte tenemos su contacto y yo creo que le haría mucha ilusión saber cómo han crecido sus niños, ¿no? Sus niños de La Voz es algo muy bonito. Y pues sí, estoy muy contenta de poder llevarme tantas cosas positivas de allí. Y ojalá que pueda hablar con Rosario, que le pueda contar todo eso que me está pasando. Y que se alegre mucho. Y te iba a decir, ¿recuerdas alguna anécdota divertida que te haya pasado? Bueno, es que hay muchas. Lo más bizarro, busca lo más bizarro. ¿Qué queremos? Cotilleos. ¿Cotilleos? Bueno, cotilleos en plan divertido, ¿eh? Tampoco nos vamos a meter en la vida de nadie. No, ¿tú viste mi...? Bueno, ¿cuándo yo fui a La Voz? No, no parcialmente, no. Bueno, es que habían unos gemelitos que eran muy traviesos. Entonces esa era la época famosa de esto de dar la vuelta a la botella. ¿Tú te acuerdas de esa moda? Bueno, pues resulta que uno le metió un botellazo a otro. ¿Perdón? No, fue algo muy gracioso, te lo prometo, ¿eh? Esto fue justo antes de salir en la final, que estábamos todos jugando, botellazo, y uno salió con un chichón muy grande. Y fue algo muy gracioso. O sea, claro, es que al final, Jopé, erais niños, preadolescentes, adolescentes, ¿qué vais a hacer, no? Más que pasárnoslo bien. Total. Y digo, un poquito por hablar de cara al futuro, ¿cómo crees que puede encajar el Benidorm Fest dentro de tu carrera? Que es muy reciente, pues has empezado más de niña, pero más profesionalmente, ahora de mayor, pues con 19 años. ¿Cómo crees que lo puedes encajar? A lo mejor ya dices tú un pistoletazo de salida. ¿Y qué planes de futuro tienes, tanto si ganas el Benidorm Fest como si no? Si ganas, sé que hay una parte de ensayos, pero para Eurovisión y ir a Eurovisión. Pero bueno, en el caso ya, ya saltamos para después de Eurovisión. Claro, yo ahora estoy como una esponja, ¿no? Recolectando todo porque estoy en modo aprendizaje. Yo estoy viendo muchas cosas, tipo en el estudio estoy aprendiendo muchísimo de toda la gente con la que trabajo, de todos los artistas que conozco también como que voy cogiendo cosas y voy aprendiendo. Estoy en modo crecimiento. Pero claro, tenemos muchísimas cosas para el futuro planeadas, porque yo apenas había empezado mi carrera, por así decirlo, en noviembre, con cero dramas y vino el Benidorm Fest que se emitió ahí por el medio, pero claro, es un grandísimo impulso esto del Benidorm que me va a hacer crecer también mucho a nivel de artista, a nivel de superarme, ¿no? Porque esto es un gran reto, quieras que no, para mí el Benidorm me está siendo un gran reto porque tengo que trabajármelo mucho para hacer una actuación muy buena. Tanto vocal, te estoy haciendo mucho ejercicio, entonces hay que... Tú eres como Marta Sango, estás a tope con el fitness, en plan ahí para coger fondo. Sí, sí, no, porque hay que... Claro, hay que bailar y hay que cantar al mismo tiempo, entonces hay que... Es como todo un reto para mí, que no estoy tan acostumbrado. Realmente sí que necesitas mucho fondo para cantar y bailar a la vez, ¿no? Es algo que siempre miramos a Beyoncé y miramos a otras artistas. Realmente tienes que estar muy en forma. Claro, claro. No, hay que entrenar bastante, hay que entrenar duro. Y pues ya te digo, después del Benidorm tenemos planeado muchísimas cosas, canciones por sacar que tenemos guardadas. Esto es como solamente el comienzo de algo que está por llegar. O sea, vamos, después de pasar Benidorm Fest o Eurovisión, en el caso de que vayas tú, tienes ya como una cajita de Pandora, pero llena de música y sorpresas para todos. Exacto, tenemos cositas preparadas para enseñar. Y, bueno, nosotros estamos haciendo una iniciativa desde aquí, desde Eurovisión Sound y Disciplas, que es hacer una ronda de preguntas encadenadas en la que os lanzamos una pregunta que ha hecho un compañero barra concursante de Benidorm Fest para que respondáis y a la vez tenéis que enviar otra a otro concursante o grupo o compañero. Entonces, en tu caso, mis recientes entrevistados son el grupo UNIC y me pasaron tres preguntas para ti, porque entrevisté a Matt, a Gio y a Valen. Entonces, tengo tres preguntas que te voy a plantear una por una, porque no están nada relacionadas con el Benidorm Fest. Y ya solo la primera te da para hacer una tesis intensa de tu pensamiento. La primera es, pregúntale, por favor, si cree en Dios, en la energía o en algo. Ahí ya expláyate. Oye, pues, sí, o sea, yo soy bastante creyente durante toda mi vida, he creído en Dios. Y siempre, o sea, también creo mucho. Últimamente, tipo, hace como dos años, empecé a informarme sobre esto de las energías y es totalmente una rayada. O sea, es una rayada. Si nos ponemos a leer, porque claro, yo me he puesto a leer libros sobre eso y es como algo muy extraño que yo hace años decía, va, esto de la meditación y todo esto, yo decía, va, esto es una tontería, ¿no? Y hoy en día digo, oye, pues tiene su sentido y te sientes como mejor. Y he de decir que sí que creo en todo esto, en las energías de las buenas vibras, porque hay que transmitir buenas vibras. Entonces, yo siempre creo en lo de las buenas vibras, en Dios también he creído siempre. Así que sí, sí, creo en todo eso. Oye, y es que además, esto que comentabas de la energía, bueno, tú sabes que ahora está el Reiki, están los registros akashicos, están mil cosas que están relacionadas con eso. Y de hecho, vas a entrar en un grupo del Benidorm Fest en el que hay mucha gente muy conectada con su espiritualidad y con el horóscopo. Ojo, es un gran tema. Es un gran tema. Y yo he visto y me enterado que tú eres Leo, como yo además, y como Raiden, puede ser, y como Chanel. Toma ya. O sea, va a haber como una, no sé, inundación de fuego, por decirlo ahí, porque entre los tres podéis hacer quemar el propio plato. ¿Crees algo en el horóscopo? Pues en el horóscopo te he de decir que nunca he estado como súper metida, ¿no? En eso sí que no he fallado. Tipo, nunca he pensado de voy a meterme a ver qué dice hoy, qué me va a pasar hoy. No, la verdad, no he estado muy metida. Pero sí que es verdad que es muy extraño como de repente, tipo los leos, a lo mejor somos más abiertos o como diferentes, ¿sabes? O sea, cada horóscopo tiene su diferencia. Pero eso, que no creo mucho, tipo, en leer lo que prediga. No, más que las predicciones, sí es verdad que muchas veces, yo tengo un cuatillo para ti, te lo voy a contar. Yo, cuando entré en una empresa en un departamento de comunicación, mi jefa, que era la editora de comunicación, me comentó, bueno, pero es que tú no sabes que yo cuando fui becaria, en un periódico, no voy a decir el nombre, pero un periódico de tirada nacional, dice, a mí lo primero que me asignaron fue hacer el horóscopo diario. Entonces, yo, que no soy ni astróloga ni nada, le preguntaba a todos mis amigos, cogía un amigo de cada signo y decía, ¿cómo estás hoy, por favor? Y me decían, bueno, aquí así de mal humor, tal. Y ella, taca, 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 y lo escribía todo. O sea, que la predicción que leas no te creas nada nunca. Sí, ¿no? Pero luego, si hay una parte astrológica, que sea así que tiene fundamento, porque es el estudio del firmamento, que ahí yo sí que creo un poquito más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la carta astral y demás. Eso sí me parece más interesante. Pero con la predicción ten cuidado, porque te puedes meter ahí gato por liebre. Pero bueno. Un cuidado. Y un poco, pasando ya a la siguiente pregunta, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué prefieres? ¿La coca de patata, que tiene otro nombre, o la ensaimada, que son dos productos de Mallorca? ¿La ensaimada? ¿Te gusta más la ensaimada? Por favor, la ensaimada. Ayer con mi ensaimada, ensaimada. ¿La has probado tú, la ensaimada? Sí, sí, yo he estado en Mallorca varias veces. Sí, hombre, está buenísima. La ensaimada es... Es una creación, Dios, la ensaimada. La verdad es que... No, no, yo... Además, de lo típico que vuelves de Mallorca de un viaje, y lo único que te dejan ir a la parte de tu equipaje es una caja de ensaimada. Total, en el aeropuerto. Lo primero que hay, ensaimada. Está ensaimada. No, no, sí, soy muy, muy fan, y siempre que voy suelo traerme una o dos incluso para ir comiendo. Pero bueno, pues fenomenal. Segunda pregunta, check. Y la última pregunta. Como tú actúas en la última posición de la segunda semifinal, me pasa la siguiente pregunta. ¿Crees que es perjudicial o es beneficioso actuar en esa posición? A tu juicio, lo que tú piensas. Yo pienso que es beneficioso. Al ser la última, o sea, no sabría decirte por qué es entre sí y no. Porque, claro, tienes como mucha presión, tiene mucha importancia el cierre de la gala. Entonces sí que es positivo a la hora de que, joder, cierras la gala, qué guay, ¿no? Que sea la última actuación, como lo último que se le queda en la mente a la gente. Pero también tienes la presión de que lo tienes que hacer muy bien porque tiene que ser un gran cierre de gala. Entonces estoy entre... Sí, venga, voy a decir que sí. Que está bien. Aparte, bueno, tú tienes mucha energía y tu actuación va a tener muchísima energía y tú tienes como ese genesecuano que lo notas tú, como te decía Rosario, tú tienes algo y creo que puede ser como la estrellita, ¿no? La guinda del pastel. Lo voy a intentar, voy a intentar que sea la guinda. Seguro que sí, mujer. Y, bueno, ahora te toca a ti que me pases una pregunta para Barry Brava que puedes pasarme una para los tres o una para cada uno. Como tú prefieras. Voy a hacer dos preguntas para los tres. Vale. Pero las tienen que responder individualmente o las tienen que responder en grupo? Pueden responder... A ver, que hagan una unión. En plan que respondan... Por senso. Sí, vale. Venga. La primera pregunta es que vamos a ir al Benidorm. Mi pregunta es ¿qué tipo de paella es su favorita? Y la segunda pregunta es si me van a llevar a comer paella. ¿Es una pregunta con amenaza incluida? Diles que es como una media amenaza también que les estoy mirando fijamente. Vale. Yo lo estoy anotando, siempre lo digo porque luego se me lían las cosas y quiero tener exactamente lo que me habéis dicho porque he hecho ya todo tipo de preguntas que te puedas imaginar. Además, como yo soy la cara visible que transmite la pregunta, imagínate cuando yo pregunto ciertas cosas la gente se queda en plan pero tú... ¿Usted señora quién es? Para preguntarme eso. Pero bueno. Y un poco ya para ir finalizando sí que me gustaría preguntarte sobre tus favoritos en toda la historia de Eurovisión. Aunque tú a lo mejor seas más joven o tienes como una visualización de toda la historia pero seguro que te has visualizado algo y más estos días como yo que sé Javier Amena que se puso ahí como a estudiar y a ver festivales sin parar que me comentaba ella que por cierto Javier Amena ha hecho las cartas y yo te lo voy diciendo aquí por si te haces falta. Pues voy a hablar con ella. Aparte de encantadora que lo es me dijo que ella era muy creyente del tarot y que ella echaba el tarot. O sea que aquí te lo dejo. Bueno, volviendo otra vez. ¿Qué actuaciones te gustan tanto de España como internacionales? Así que tú recuerdes vamos, que por algo no tienen por qué ser ganadoras ni nada sino que a ti te gusten. Pues una actuación que me llamó mucho la atención que ya tú decías antes fue la de Fuego de Lenny Fureira fue algo que yo me quedé como súper impresionada dije oh my god Beyoncé dije wow y también la de Euphoria me llamó mucho la atención que yo era peque y pues la vi me acuerdo en la tele y vamos estuve con la canción aquí durante muchísimo tiempo y dije que guay como que me fijé muchísimo en Eurovisión. O sea, dos actuaciones bien fuertecitas con su buena coreo con su buen juego de luces show, ¿no? Show total. Vamos, que ya me imagino lo que vamos a ver en el Benidorm Fest por tu parte. Bueno, bueno. Y nada pues muchas gracias por decírmelo y sí que así por último no sé si nos puedes contar lo más gracioso que te haya pasado hasta ahora desde que estás en el Benidorm Fest como preseleccionada un poco también porque sabemos que los Eurofans generan como esa intensidad de comunicación y de apreciación y de fanatismo y por otro lado pues bueno no sé lo más gracioso de repente pues mira es que me ha escrito no sé quién de Bulgaria para decirme que quiere ponerse mi pelo yo que sé ¿te ha pasado algo? Tantos países ¿no? y eso te llama muchísimo la atención yo creo que lo lo más gracioso que me pasó fue cuando cuando pasó lo de la canción que fue todo como un remolino ¿no? de gente gente llegó a decir que estaba secuestrada y yo dije ¿cómo que estoy secuestrada? y ellos tipo Sara manda manda códigos para saber dónde estás ¿es en serio? sí, sí, sí sí, fue muy gracioso joder esto sí que no me lo esperaba pensé que tiana yo que sé que tiana pedir un yo que sé la firma en una nalga o algo así o un tatuaje de tu cara me daban por desaparecida me daban por desaparecida joder jope Sara pues bueno nos ha encantado contar contigo te damos las gracias por recibirnos además a una semana solo del Benidorm Fest que tendrás tantas cosas que ultimar te deseamos una suerte increíble estamos convencidos de que vamos a ver un show increíble por tu parte también y nada te deseamos toda la suerte del mundo muchísimas gracias nos vemos en Benidorm que ya me muero de ganas y allí volveremos a hablar de verdad gracias me lo pasa muy bien gracias a ti adiós chao